Economistas lamentan que se sigan dando casos de corrupción en medio de la crisis sanitaria que se vive en el país, en especial en el tema de las pruebas PCR vencidas. Nuestro compañero Pablo Martínez también está en vivo para darnos detalles sobre esta información. Pablo, con ustedes buenas tardes. Muchas gracias compañeros. En estudio me acompaña Alejandro Cafati, economista del Poste. Vamos a conversar con él precisamente sobre estas inversiones que se han hecho, estos fondos millonarios que han sido aprobados para el manejo del COVID. Sin embargo hemos visto que está el tema de los hospitales, que se sobrevaloraron según ciertas informaciones y ahora estas más de 250 mil pruebas que básicamente están en mal estado. Alejandro. Sí, buenas tardes Pablo y a toda la audiencia de BTV. Es lamentable que se sigan dando actos de corrupción en marco del COVID-19 y más lamentable aún es que se sigan perdiendo vidas humanas a consecuencia de estos actos de corrupción. El último ha sido la pérdida, si así lo queremos llamar, de 250 mil pruebas PCR. Es decir, 250 mil hondureños los imposibilitaron de hacerse una prueba de COVID en tiempo y forma y adicionalmente el estado de Honduras votó, si así lo queremos llamar, alrededor de 50 millones de lempiras. En ese sentido entonces esto se tiene que sumar a los más de 800 millones de lempiras de sobrevaloración en los ciertos hospitales móviles, a toda la sobrevaloración en el equipo médico y equipo de bioseguridad que tampoco tiene la calidad deseada. En ese sentido entonces ya no estamos viendo una incompetencia, sino más bien ya parece un dolo por parte de las autoridades nacionales, principalmente Inves Honduras y la Secretaría de Salud en contra del pueblo hondureño y en específico en contra del personal médico hondureño. La falta de respuestas que tiene como tal incluso la Fiscalía que investiga pero parece no hacer nada porque pues no se ha encontrado todavía un culpable, no se tienen ni siquiera nombres, están apenas en apenas toma de declaración. Los órganos controlores del estado y los órganos investigativos del estado, estamos hablando precisamente del Tribunal Superior de Cuentas y del Ministerio Público, tienen una deuda que saldar con el pueblo hondureño, el Tribunal Superior de Cuentas, un informe bastante flácido, un informe bastante débil, donde no deduce responsabilidades administrativas civiles o penales contra los funcionarios, sino que más bien es una presión ciudadana la que se quiere quitar de encima, así lo miramos. Y un Ministerio Público que a pesar de tener todas las pruebas en contra de los titulares de Inveso Honduras y de Copeco no ha procedido a presentar los requerimientos fiscales en contra de estas personas. Por lo tanto miramos una complicidad y un abandono por parte del estado de Honduras hacia con la ciudadanía en el marco del COVID-19. ¿Qué te hizo con esto Alejandro? ¿Estas pérdidas comunarias que está teniendo el estado y toda la ciudadanía con estas compras mal hechas, incluso también la pérdida de estas pruebas generaría el incremento de niveles de pobreza en los próximos años? Sin duda alguna, los niveles de pobreza para finales de 2020 van a oscilar el 70%, me gusta decirlo de forma sencilla, es decir que para el 2021 3 de cada 4 hondureños van a ser pobres y 2 de cada 3 van a ser pobres extremos. A pesar de eso seguimos operando en competencias y se le sigue robando al pueblo hondureño. Muchísimas gracias. Alejandro Cafati, economista del FOS, dándonos sus declaraciones referente al tema del manejo de los fondos en cuanto al tema del COVID-19. Estación de un informe y retorno con ustedes compañeros.